Neil Mayer, director de operaciones de la NBA para Europa, ha presentado en el Colegio Patrocinio San José de Estepona el primer Junior NBA Gigantes Camp, que se celebrará del 29 de junio al 4 de julio en el pabellón cubierto de La Lobilla. También estuvieron presentes el diputado de Cultura y Deportes de Málaga, Juan Jesús Bernal, y la concejala del área sociocultural, María Dolores Espinosa, así como los responsables del Colegio San José. Hablamos de un campus que va a albergar a cerca de 250 niños de toda Europa, que va a tener una promoción internacional importante, que va a significar que Estepona durante unos días en el verano sea el referente de la formación de la NBA para el deporte base, como es el del baloncesto. Junto con la NBA patrocina esta actividad a la prestigiosa revista Gigantes del Básquet, que dirige David Sardinero. Será el único campus que los americanos celebren este año en el viejo continente. Se han convocado 250 plazas para chicos y chicas de entre 5 y 17 años, y para más información y preinscripciones, los interesados pueden dirigirse a la página web gigantes.com barra jrnba camp. Meyer, con experiencia en los cuadros técnicos de San Antonio Sports, Denver Nuggets, Portland Trailblazers, Los Ángeles Creepers y Cleveland Cavaliers, dirige desde la sede de la NBA en Londres toda la actividad para Europa, y en relación con el campus, se contará con la presencia de un jugador profesional de la mejor liga del mundo, aunque ahora mismo el nombre no está confirmado. Muy satisfecho de estar en Estepona, para poder aplicar el método NBA a los chicos que participen en el campus. Será una experiencia única jugando a baloncesto y recibiendo los conocimientos técnicos y de trabajo en equipo, además de otros valores, y agradeció la colaboración que se ha brindado desde el Ayuntamiento de Estepona. El movimiento económico de la NBA en todo el planeta es extraordinario, con ventas de merchandising en más de 125.000 tiendas de 100 países en 6 continentes, y todo ello favorecido por la presencia de un centenar de jugadores internacionales de 37 países. Por ejemplo, al día de hoy, jugadores como Pau Gasol en Chicago Bulls y su hermano Mark en Memphis están disputando los play-offs por el título, y en temas solidarios, desde la NBA Cards se han donado casi 300 millones de dólares para fines benéficos. ¡Gracias! ¡Gracias!